Yo cada vez estoy más asombrado de cómo fundamentalmente el Partido Nacional está encarando esta instancia de elección que se viene, que es la de las internas, dado que uno sale afuera y ve candidatos a la Intendencia, candidatos al Senado, por todos lados, hasta deben de haber candidatos a alcaldes o al Consejo Municipal, cuando son instancias electorales que se van a dar en octubre y en noviembre si hay balotage y después en mayo del año que viene. Y muchas de las candidaturas van a depender de que esos candidatos puedan tener votos en las convenciones nacionales y departamentales, que es lo que se va a elegir el 30 de junio en las internas, además del candidato que va a representar a cada uno de los partidos políticos. Quiero decir que las internas, como el nombre lo dice, es una elección en la que cada partido elige. ¿Le parece que está muy apresurado el Partido Nacional? No, no, muy apresurado no. Yo creo que está desvirtuando la información que necesita el ciudadano para poder elegir con libertad y conscientemente de lo que está eligiendo. Le digo esto porque realmente si hay una oferta que no tiene nada que ver, es la oferta de candidaturas a la Intendencia, al Senado, las candidaturas nacionales y las candidaturas departamentales no tienen nada que ver con esta instancia electoral. Entonces yo creo que eso confunde a la gente, no ayuda a la formación cívica de la ciudadanía. Y por otro lado, la propaganda, la publicidad que hoy se hace, está contradiciendo las normas que los mismos políticos votaron. Hay normas bien precisas que establecen los plazos para la publicidad. 30 días antes de cada elección se puede hacer publicidad para las elecciones internas, 30 días antes para las elecciones nacionales y 15 en el caso de que haya balotaje y 30 días antes de las elecciones departamentales. Bueno, hoy ya hay candidatos a la Intendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que proponen candidatos a la Intendencia o al Senado están borrando con el codo lo que han escrito con la mano y confundiendo a la gente. Gracias.